Ahora quiero hablarles de la Easy Booster Comp que es una distorsión muy versátil también, tiene este switchecito que nos da tres opciones el primero es normal o norm, como dice ahí una opción en la mitad que es un poquito más comprimido y una señal más comprimida voy a pasarme detalladamente por cada setting como para que sientan la diferencia normal en la mitad y ahora en la última parte de abajo en mi caso lo uso en la mitad porque uso la señal no tan comprimida otra función que me gusta mucho de este pedal es que yo puedo asociar un poco la señal como tratando de lograr ese sonido de los amplificadores viejos de tubos por ejemplo y pues como empecé mostrándolo que era como la distorsión que es la forma en la que lo utilizo yo otra cosa que se puede hacer con este pedal que es muy chévere a mi parecer son los solos tiene un sonido muy particular y de pronto con un buen sustain un buen pedal de sustain en este caso puedo también hacer los solos y y Gracias por ver el video.